Poemas de Gabriela Aristegui de su libro Estrago Tanto sadismo en el mundo y yo sin maquillaje Sin poder pintarme una máscara y responder a la lanza que intentas clavarme Una semejanza que hoy me exagera Ya no somos tan iguales, no me reconozco Escribir es no querer volver a estar en ese lugar Ya no más El odio abruma, empaña este agujero en el pecho hace semanas Necesito colores, olores nuevos, sensaciones ingenuas Quedé desnuda, otra vez Las letras me resguardan, recrean un abrigo necesario Son pieles que cuelgo en mi armario y que con frecuencia saco Armarme un antifaz con una sonrisa dibujada Pese al golpe y a la estocada pasada Hundida Bordear con mímicas la caída Voy a caer, lo sabes Vas a seguir levantando sospechas sobre lo que soy Sobre lo que doy Sobre lo que te digo Este estrago vivido, el absurdo sostenido Es mi potencia Resistir es desde otro lugar Voy a volar Lo sé Oscila este amor Un cordón tejí sobre el vacío Estuve un tiempo lejos Atrapada por ninguna flecha La Santa Rita tece y desteje Al compás de mis pensamientos Ovilla mi hilar chillón Protege con su fucsia La humedad que aún lloro Sos un gris que intento teñir Nacer con flores sobre ese muro Llenarlo de vida Sin embargo no oculto El lugar que habité Tu marca persiste en mí Hoy te soñé Acordamos encontrarnos en el final Cuando caiga la noche Despertemos de esta locura Que es olvidarnos Gabriela Aristegui Gracias Victifs Dec excitó Estudة Ve a